El Hospital Regional del Magdalena Medio ha sido prácticamente el segundo hogar de Natalia Hernández Parra de 30 años de edad. Hace un año le fue diagnosticado diabetes, realizándose diálisis y a raíz de la enfermedad ha ido perdiendo la visión. Las condiciones en las que vive esta mujer no son las mejores y los fuertes vientos de los últimos días destruyó gran parte del techo de su vivienda. En estos días, por causa de un ventarrón y aguacero, su techo se ha caído, por lo que ha debido trasladarse a un apartamento vecino porque su estado requiere un lugar seco y libre de polvo. Vía por medio debe ser trasladada a la ciudad de Barranca de Armeja a recibir diálisis. Es transportada en moto ya que no hay recursos para pagar carros. Natalia tiene un hijo de 12 años que sufre la soledad cuando su madre ha durado hasta 20 días hospitalizada. Hace un año ha venido luchando con esta enfermedad que poco a poco ha ido deteriorando su salud, exponiendo su vida. Ya no tiene las fuerzas necesarias para valerse por sí misma. Necesita con urgencia un trasplante de riñón y vive de la solidaridad de la comunidad del barrio Los Laurelis. Necesitamos ayuda de la alcaldía, de Copetrol o de todo aquel que quiera aportar para que Natalia vuelva a su casa. En estos momentos hay muchas personas vecinas del lugar que están dispuestos a trabajar si se consiguen los materiales para poder arreglarle su casita, ponerle un techo y hacerle una habitación digna a Natalia. Hoy pide el apoyo no solo de la empresa privada y de las instituciones, también de los buenos corazones de la comunidad barranqueña para poder levantar nuevamente su casa y por lo menos vivir en las mejores condiciones. En estos momentos acudimos a hacer un llamado a la comunidad de Barranca de Almeja, a las entidades a las cuales les llegue este informe de que Natalia necesita urgentemente la ayuda de cada uno de nosotros. Le doy gracias a las personas que deseen colaborarme, esto es para arreglar mi casita, mi motivo es por salud, les doy gracias, que Dios les pague y Dios les bendiga. Quienes quieran ayudar a Natalia lo pueden hacer a través de los teléfonos 319-379-1745 o al 315-729-2988.